Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio 11 de Pokémon Escarlata Este va a ser un episodio un poco especial, ya que estoy haciendo prueba de algo nuevo Efectivamente, estoy tratando de usar un nuevo micrófono para ver si esto sale un poco mejor Porque ha habido ocasiones en las que me gustaría reaccionar de una manera en donde me siento un poco más libre y no tan ajustado Pero Dani, ¿a qué te refieres con ajustado? Déjame te explico, déjame te explico Yo puedo estar jugando aquí tranquilamente, pero incluso puedo estar aquí y me escuchas Al chingazo Puedo estar aquí y me escuchas al chingazo Puedo estar aquí y también me escuchas al chingazo ¿Que dónde estoy? ¿Que no me ves en el video? Es normal, es normal amigo, porque no estoy en la habitación Estoy aquí, carajo Es que esto del micrófono me puede venir bien para muchísimas cosas Probablemente se escuchó de la chingada, pero igual me hace ilusión saber que se escucha ¿Qué tiene que ver esto con Pokémon? Absolutamente nada El día de hoy lo que voy a hacer es que me gustaría regresar a este pueblo Porque aparte tengo un montón de cosas que explicar que hice fuera de cámara Y también hacer otras cosas para ya hacerle continuación a la serie Pues bueno, primera cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la historia Un día estaba bobeando por ahí en el mapa Y como todos ya sabemos, si nosotros damos vueltas, el personaje se pone a girar Pero lo que yo no me había dado cuenta es que si lo haces con euforia Pero con ganas, o sea, con ganas de querer girar De querer hacer el pinche Beyblade O DJ evolucionar a un Megazord cabrón El personaje lo hace también Y muy fuerte En cualquier momento DJ evoluciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una estupidez Y aparte, también para darle un poquito más de variedad al aspecto físico He decidido volver para acá porque hay tiendas de ropa Entonces quisiera ver qué me puedo conseguir en realidad Si es que lo vale o no lo vale Lo malo es que tardan un poquito en cargar y eso me estresa un poquito Voy a buscar una gorra que a lo mejor le vaya bien Si no encuentro nada, pues no le pongo nada ¿Gorra deportiva? ¿Qué tiene esto de deportivo? ¿Gorra deportiva, bicho? A ver, esta se ve muy tipo... Como cuando entras a una de estas tiendas deportivas de night ¿Qué tal me pones el de tipo agua, tal vez? ¿Hay tipo agua? No hay tipo agua, pero sí hay uno dragón El dragón tal vez Ah, está bueno el tipo dragón Está bueno Está como opción Hay gorras también de mamón, güey A ver, dime que hay una café, güey, por favor Jijo, jijo, jije, jijo, jijo No, pero vamos a ver una Vamos a ver una Que sea castrosamente Que sea visualmente castroso Cuerno negro ¿Cómo es esto? Yo lo veo igual que uno negro Oh, dios Oh, sí Oh, sí Haciéndole honora, lo cricoso Sí, claro que sí Me la llevo Para quedar con puntos de liga Porque tengo muchísimos De fe ya ando muy pobre Ok, eh, lentes Uh, sí, uh, sí, dime que hay lentes oscuros, güey A ver, aquí hay unas gafas de sol de media montura No Hay unos más oscuros Honestamente, unos lentes oscuros me vendrían bastante bien Pero esos no A ver, calcetas Neta, ¿no más hay una tienda únicamente para calcetas? Pero es que, ¿por qué piensan en los calcetines? Y apenas se logra ver los calcetines, güey ¿De esto de qué importa? A ver, aquí hay zapatos Este sí que importa Este sí que me parece mejor Púrpuras pastel No, qué asco Verde pastel No, en realidad no Uh, ya estamos hablando Me gustaría unos marrones Pero no estoy encontrando ningún marrón Tal vez el beige es el beige Me voy dando cuenta que dice beige Ah, aquí hay uno marrón Me los esperaba mejor, pero está bien, está bien, está bien Sí, 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 pagar con puntos de ley Ok, ahora si pudiese haber uno de prendas Esto es cafetería Si pudiese haber uno de prendas así de playeras y pantalones A ver, a ver, este tiene pinta moda A ver, es de moda este Y solo tiene guantes No me sirve Tiene que haber más ropa O sea, no me puedes dejar así, oye ¿Qué es esto? ¿Picnic de campo? No Para las mochilas A ver, podría ser En serio no hay de prendas Me cago en todo Pues bueno, de momento lo voy a llevar así de medio, medio cricoso Ya le estamos construyendo al personaje Otra cosa que también quiero mostrar es lo que he hecho durante el viaje fuera de cámara Como pueden ver, algunos de los pokés que tenían en el equipo ya evolucionaron Como por ejemplo, Igat que ya evolucionó en un Grafai En un Grafai Ayayay Ayayay Ya evolucionó Y la verdad es que sus stats no están nada, pero que nada mal La verdad me sorprende bastante como está compuesto ahorita El que estuvo así de evolucionar es Rubik Que es el longuito que conseguimos hace poco Y de hecho tiene unos cambios, ya les voy a explicar por qué Y aparte señores ya tenemos al nuevo miembro del equipo Que es Mongolita Tuve que ponerle esa A porque Mongolita tal cual no te deja escribirlo en el juego No sé dónde podría significar una grosería El caso es que los tengo a estos Con este pokémon decidí hacer un cambio Porque me lo encontré en una incursión y tenía el teratipo dragón No sé qué tan buena idea sea De hecho lo malo es que tiene una naturaleza que le baja el ataque Y eso es algo que podría estar mal hasta cierto punto Pero me lo quedé porque le sube la defensa especial Entonces ahí podría tener un equilibrio entre defensa física y defensa especial Así que en este episodio quiero hacer que evolucionen Porque honestamente quiero que vean la razón por la que le puse Rubik Sí, ya vi la evolución, lamentablemente ya me la spoileé Pero quiero que la vean ustedes Probablemente alguna de la gente que esté viendo este video no lo haya visto No se lo haya spoileado y diga No, quiero ver cuando le pase al Tony O probablemente nunca dijeron eso Pero bueno, vamos a darles un caramelo M Creo que va a ser suficiente Efectivamente, de hecho fue más demasiado Ok, y aquí la razón por la que le puse Rubik a este Pokémon Chequen nada más En la evolución que está No lo voy a negar Está chida Está chida Para quienes todavía se estén preguntando ¿Qué rayos es un Rubik? ¿Por qué le pusiste Rubik? Bueno, los cubos de Rubik Para quienes no lo conozcan Son unos cubos que pues son Es literalmente un cubo de cuatro lados ¿De cuatro lados? What the fuck? De seis lados De seis caras En la que pues obviamente pues Cada cara está dividida en nueve Partecitas Y pues tienes que ponerlas todos de un solo color No sé Cuando vi que evolucionó dije Me recuerda mucho a un cubo de Rubik Pero de estos todos súper evolucionados Que no es nada más un cubo Sino que tienen un chingo de formas No sé Me pareció gracioso y se lo puse Salsón De hecho sí le quiero poner salsón Porque el ataque funciona como un tipo enrollar Que lo que hace Aparte del ataque en sí Conforme vayan pasando los turnos Le va a estar haciendo un poco más de daño Entonces eso está bastante bien Le voy a quitar lanzarrocas Que es lo que suele fallarle bastante Así que no quiero que le falle Una cosa que no he visto Eso sí lo admito Es la naturaleza No, la naturaleza no La habilidad más bien Así que vamos a ver la habilidad Porque Voy a ver si tiene la misma Tiene otra Sal purificadora Esto también lo había visto Esto también me lo había spoileado Esta habilidad Dice Su sal pura Lo protege de los problemas de estado Y reduce a la mitad El daño que recibe De ataques de tipo fantasma No sé Quien en Game Freak Ha estado viendo películas de terror Pero esto está chido De hecho tiene una referencia De hecho el Pokémon Cuando lo capturamos Se llama Nacli N-A-C-L Cloruro de sodio Creo que es un nombre Que sí está bastante bien escondido Honestamente Pero ¿Por qué en específico Los ataques de tipo fantasma? No sé si ustedes habrán visto En películas de terror Que ponen un poquito de sal En una de las puertas O en la entrada O en donde sea Esto con la Posibilidad De tal vez ver Si hay un fantasma Pues va a mover la sal Eso está curado Increíble que hayan puesto Ese detalle De las películas de terror En un Pokémon Se me hizo súper chingón Honestamente Pero bueno Aquí tenemos a Ruby Que nos va a estar acompañando En el equipo Y ahora vamos a Presentar a Mongolita Que de hecho es un Pokémon Bastante interesante Es tipo Hada Acero O sea Un Pokémon débil Hada Acero Lo tiene en sí Oye No sé honestamente Porque yo creo que El único tipo débil Que va a tener Es el tipo fuego Porque tanto el teratipo Que tiene Como el tipo normal O sea Los tipos normales Que tiene Yo supongo que El único súper eficaz Que tendría Estando normal Es el fuego Por el tema Del acero Pero por el teratipo De bicho También va a ser Débil al fuego Pero de todas maneras Me gustó la combinación Y aparte con el teratipo Ya lo había visto salvaje Y me llamó la atención Y dije Lo tengo que añadir al equipo Pero después me puse A jugar en las terincursiones Lo encontré En una terincursión Lo vi de tipo bicho Y dije Mira Me vale Y tiene rompemoldes Sus movimientos No se ven afectados Por la habilidad del objeto Eso está chido Honestamente Y aparte aproveché Que puede aprender Varios ataques Y le puse El movimiento Que aprendimos En el gimnasio Tipo bicho Que es brinco Así que Pues ya tiene un movimiento Para su teratipo Y aparte tiene un movimiento Que es de su tipo normal De su De sus tipos Naturales Vamos a decirle Porque normal Si suena un poco Contradictorio Y bueno De momento No he hecho Nada más Que atrapar Otros pokés De hecho Si tengo otros pokés Que presentar A ver Creo que Ajá Aquí están No sé si ya presenté A estos Creo que sí Ya los había presentado Honestamente Hace mucho Que no grabo En serio Luego también encontré La evolución De lechón Que es Oinkolonch Que está Está medio Raro Honestamente O sea Te creería ese aspecto Si fuera hembra Pero Macho Y también tenemos A Speedops Que este Parece ser Podría jurar Que es la evolución De Taró Y está Muy genial El diseño Me encantó El diseño De Taró Por cierto También tengo A Gimigoul Que es un pokémon Que yo tenía pensado Añadir en el equipo Pero al ver A Mongolita Dije Lo siento Gimigoul Te vas para la caja Y creo que son Todos Los nuevos Ah no Aquí tengo otros nuevos Tengo a Skaucabili Skaucabili Que es el perico Que vimos al inicio Pero es de otro color Y aquí tengo uno De color gris Blanco tal vez Tenía pensado Llevar a un tipo Volador en el equipo Pero honestamente El equipo que tengo No sé Me duele Quitar a alguien Del equipo Y también conseguí A Tandemouse Que He estado viendo En redes sociales Si me lo spoileé Que este parece ser El pokémon más roto Y en diseño No sé Es como de Pues habría que probarlo Algún día A lo mejor le damos una prueba Y también me encontré Con Wat 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 Que es un diseño Muy parecido A 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 De hecho Aquí está El poké original Que llevaba En el equipo De hecho Ya lo había llevado Al 29 Pero bueno Aprovechando el tema De los niveles Voy a levelear a mongolita Para ver su evolución Porque si efectivamente Está a un nivel De evolucionar Entonces Le voy a dar un carmelo raro Primero que nada Para ver únicamente La evolución Vamos a ver En que evolución Literalmente no duró Un episodio mongolita La presentamos como mongolita Y ya va a evolucionar Es que De todas maneras Este Cuando la conseguí Ya subiendo un nivel Ya quería evolucionar Y era como de Es muy pronto ¿No creen? Me hubiese gustado Tenerla más tiempo Pero pues bueno Mongolita está evolucionando ¿Y en qué evoluciona mongolita? A ver ¡Wow! 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 Me gusta el diseño Me gusta mucho el diseño Mongolita ha evolucionado En Tinkatuf Está genial El diseño ¿Eh? Sigue siendo Hada acero Ok Tiene sentido Asalta el Sequi El séquito Entero de un Bisharp Para reunir metal Con lo que forja Su enorme Y robusto Martillo ¡Wow! Se chinga los Bisharp En serio Pues ahí está Mongolita sigue evolucionando Y al parecer Me da la sensación De que tiene una tercera evolución ¡Wow! Honestamente ¡Wow! Está muy genial El diseño Ok No sé cuánto tiempo Llevamos de video Llevamos 20 minutos Con todo este desmadre En serio Bueno con los cortes Quién sabe Perdón Tony del futuro Come caca pendejo Ok Lo que voy a hacer Ahora mismo No no quiero ir al menú Quiero ir al mapa En el episodio En el antepasado Y el pasado Estuvimos perdiendo Muchísimo tiempo De hecho Todavía no edito Esos videos No sé qué tan largo Habrán quedado Pero y Estuvimos paseando Por muchos lugares Y honestamente Después del experimento Que hice Me dijeron muchos Que no hiciera eso Porque Me voy a estar jodiendo A la historia Y la memoria del computador Tarado imbécil Pendejo Y que debería estar siguiendo Un orden lógico Lo cual me deprime Un poquito Porque me había hecho Mucha ilusión Que el gimnasio De tipo eléctrico No fuese Como yo esperaba Que era como de Tú decides El gimnasio Al que quieres ir Que digo Puedes hacerlo Pero te vas a encontrar Con un gimnasio Súper leveleado Y es como de Pues así no tiene sentido O sea bien podría estarme Entrenando Y entrenando Y entrenando Irme al último gimnasio Para que sea mi primer medalla Pero ya el resto de gimnasios Pues son absurdos No tiene sentido hacer eso Entonces voy a hacerles caso Espero que no me estén troleando Y vamos a ir al gimnasio De tipo planta Que es el que vendría Siendo más lógico O me dan ganas De hacer también La base Creo que voy a hacer La base primero Vamos a hacer la base Porque igual de todas maneras Creo que voy a llegar Sobre leveleado Al gimnasio Entonces primero me chingo A los del equipo malvado Eso sí voy a tener que Donde hacer una súper caminata Mano Ok Allá está nuestro destino Así que vamos a ir Para allá manitos Aprovechando el viaje Quiero explicarles Qué es lo que estoy haciendo Con respecto al juego Porque ya había dicho En redes sociales Que si no quería Spoilearme el juego Quería Maldita sea Coraidón Quería mostrarles Por así decirlo En tiempo real Uh Hola socios De hecho aquí están Los socios Con los que me encontré Ah quieren pelear Porque esto es bastante poligonal Como les decía Yo les había comentado Que quería hacer todo De manera Por así decirlo Hacerlo en tiempo real Para pues obviamente Grabar las reacciones Y pues dar mi opinión Al momento Sin embargo Como nadie tuvo algo Que decir en contra Con el tema de Capturo fuera de cámara O capturo ya grabando Pues dije A lo mejor puedo hacer Como que capturas De algo que no me interese Y cuando encuentro Algo que me interese Ya me pongo a grabar Ese es el método Que estoy siguiendo actualmente Y efectivamente Por haber capturado A mongolita Es que estoy aquí ahora Así que no sé Si les parezca Buena idea Que siga haciendo eso Para el resto de episodios Pero pues es el El detalle Que yo siento Que me va a funcionar Si es que Queremos avanzar En la historia Así que bueno Vamos a empezar Con el tema De las guaridas Del Team Star Hola Pero bueno ¿Te crees que puedes Colarte en una base De Team Star así Por las buenas? ¿Por qué no te largas Por donde has venido? No me obligues A echarte de aquí Por las malas Ah sí Que te lo has creído Sí Mira manito Mira yo te puedo Meter una chinga Tú lo has querido Te voy a hacer picadillo Y si alguien pregunta Dile que has sido En defensa propia Te imaginas que Aparte la nodriza Diga Es que Fue en defensa propia Pues que pendejo Es para defenderte Reclota el Team Star Te desafía Honduru Ok 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 No hemos visto Nada nuevo De momento Ojo que es tipo Fuego siniestro El fuego Sí me puede hacer daño Así que vamos Pero es verdad Tiene el tipo siniestro Así que vamos a hacerle Un golpe roca A ver que tanto le hacemos Ok Estamos al mismo nivel Vi que este Honduru estaba al 25 Calcinación Aguas Uy Sí me hace bastante daño Ok Vamos a cambiar No voy a mandar A los que están Sobreleveleados Porque no quiero que Efectivamente Se sobreleveleen más Así que voy a mandar A Rubik Para que también Gane experiencia De hecho Los que necesitan Ganar mucha experiencia Son estos dos Tanto Mongolita Como Rubik Necesitan Ganar experiencia Rugido Eso me va a sacar ¿Verdad? Sí me saca Fuck ¿Y a quién Mete al combate? Es en serio Amongolita Rugido Tiene Una probabilidad De regresar Al Pokémon Que saqué Porque esto Tiene demasiada casualidad A ver Voy a sacar a Taurus Bueno Por cierto Ya le puse nombres A todos Y Taurus Se llama Cenizado Porque El chiste De que se quemó Perdón No se me ocurrió Otro nombre Vamos a hacerle Doble patada Yo creo que eso Va a ser más que suficiente Efectivamente Porque Taurus Está bañado En puro ataque físico Taurus Está bañado En puro ataque físico Ahí estamos Juntos Se debilitó Todos ganan experiencia ¿Y eso fue todo? ¿En serio? ¿Había actuado En legítima defensa? No Carnal Estás bien manco Tú Estoy muy seguro De que aunque no hubiese Estado tan leveleado Taurus Si hubiese podido Fácil con él No tenías por qué Cebarte Tanto conmigo Cebarte Gente de España ¿Qué significa cebarte? Espera No serás el chaval Ese que busca pelear Contra el Team Star ¿No? Tony en persona Hijo de Muchas gracias Por confirmar Mi sospecha Me pido a Avisar a mis colegas Astro a la vista Ay bueno Como tú digas ¡Eh Tony! Ah perdón Estaba soldando La base del grupo Fuego Tal y como me pidió Casio Pégan No puedo No me puedo No puedo evitar reírme Perdón El nombre es ridículo Como he terminado Venía a escuchar Escucharte un cable Venía a escucharte un cable ¿Qué? A echarte un cable Perdón Ahí sí fue estúpido De mi parte A echarte un cable Aún así está Si Si Lo imaginamos mucho En En cómo hablamos Los mexicanos Echarte un cable Eso sí Has dicho que Este Tienes Tienes la herramienta Demasiado delgada Pero diría que Ya lo tienes Todo bajo control Esa huevo Char 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 Oh Hola Tit No puede ser Charmeleon Es el director Güey Es el director Y cómo le dices Charmeleon Hola Verga Güey No mames Pinches cola de mierda Mamá Te dije que no A la pública Pendejo otro Que le dio Charmeleon En vez de Charmeleon ¿En dónde? No 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 Reconocería ese grito En cualquier parte Pero ¿Qué haces aquí Tan lejos de casa? ¿Es tuyo este Pokémon? ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? Este Charcadet Ahora sí Este Charcadet Se llama Charmeleon Ah Charmeleon Y voy a Charmeleon No te muevas Bebé Tenía que hacer el chiste Es uno de los Pokémon Que se encuentran Bajo La tutela De la academia Oh Charmeleon Se ha ido Pitando Puede que se traiga algo Entre manos Con el grupo fuego Del Team Star Debo ir tras él Pero volveré En cuanto pueda Mientras tanto Tú cuélate a la base Tony Bueno Ratam tam Ratam tam Y ahora Qué chingados Casiopea ¿Por qué? ¿Te has deshecho Del recluta de la entrada? Sí Fue muy fácil Esta base Es el punto de reunión Del escuadrón Eh Chedar El grupo fuego Del Team Star Irónico que Sea el grupo fuego Porque Al queso Si le pones tantito fuego Ya cállate Tony Su jefe Melo Agáchate Conocer Es el integrante Más Polivalente De toda la pandilla No hay problema Que se le resista Aunque suele No perdón Tenía que hacer así No hay problema Que se la resista Aunque suele recurrir A métodos Un tanto Coercitivos Conociéndola Estará subiendo Por las paredes Desde que recibió Nuestra declaración De guerra Y los reclutas De la base Estarán intentando Mantenerse Mantener su furia Bajo control Y que no estalle Porque es el tipo fuego Nuestra mejor opción Ahora mismo Es derrotar a todos Uno tras otro E irlos despachando Cuando no quede nadie Intentando calmar Será cuestión de tiempo Que me lo dé la cara Que me lo dé en la cara No, 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 no Ya, hombre Que cállate, hombre Que luego se me ocurren Peores cosas, güey Venga Vamos a entrar entonces A la pinche base esta A ver Agáchate y conocelo ¿Quiere enfrentarte al Team Star? Obvio Ey Está bonita la pantalla, eh Nice, nice Tony Estate al loro En la bal Estate al loro En la bal Qué chingados, güey El Team Star No tiene un estilo De combate peculiar Lo llaman Lluvia de estrellas ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea Envía a varios De tus Pokémon A combatir De forma simultánea Si ves que tu equipo Empieza a decaer Ay, a ver Esto ya me lo explicaron, güey No me lo tienes que explicar Dos veces, güey Llamando a todos Los miembros del Team Star Un intruso Se ha colado En nuestra base Está claro Que no sabe Con quién se mete Hacedle ver Las estrellas Pensaba Que íbamos a dejar Que campar A tus Tus anchas Tío Pues mira lo que te digo Si derrotas A 30 Pokémon En 10 minutos Quizás salga A tu encuentro Quien está Almando aquí ¿Y por qué hablas así? No tengo ni idea Wow, ok Pulsa el botón R Para enviar a tus Pokémon Intentar derrotar El Team Star Dentro del tiempo de límite Durante estos asaltos Pueden enviar Hasta 3 Pokémon A la vez Ok Perderás Si se agota el tiempo O derrotan A todos tus Pokémon Ok Si uno de tus Pokémon Se debilita Pásale por Una máquina Expendedora Para restablecer Sus peces Si quieres Abandonar Algún momento Pulsa el botón Y Ok Derrotar a 30 Pokémon Vamos entonces Ok Hay que tener cuidado Aquí porque No, no quiero mandar Eh, no puedo En serio Wey, no me puedo Ah, fuck Bueno Es que aquí el detalle Es que Mongolita es tipo acero Y estoy con unos Nomad Nomad Ay, Mongolita No, el top Es de Mongolita Ay, ¿dónde hay una Máquina expendedora? Ah, máquina expendedora No veo ninguna Maldita máquina Allá hay una Allá hay una Ve puros Growlits Este fue un mal momento Para entrenar a Mongolita Habéis descansado Perfecto Voy a tener que volver Mucho para acá Sobre, chingénselo Entre los tres Entre los tres No le dejen todo a Mongolita No le dejen todo a Mongolita Venga, venga, venga Venga, venga Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Gente, gente Venga, venga ¿Pero dónde están mis Pokés, wey? Carnal ¿Cómo envío a los otros Pokés? Chuta la madre, wey ¿En serio tengo que esperarme A que uno se ponga a pelear Para enviar al otro, wey? Eso es pérdida de tiempo Y luego que Creo que estar en la máquina expendedora También me consume tiempo, wey Creo que sí me consume tiempo A ver, venga, venga, venga Sobre, 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 sobre ¿Pero a Mongolita ¿Dónde vas? ¿Qué rayos? Ok, ok, ok Uy, Toucol puede ser un problema, eh Aguado, manito Que Toucol Les juro que puede ser un problema Rayos Voy a estar yendo y viniendo A la máquina expendedora, wey Esto es muy mala idea, wey Lástima que no pueden ser combates tal cual, wey Esto sí me hubiese gustado más Ahí estamos Perfecto Y no se debilitaron tanto Me parece bien Esto es un poquito meh, wey Honestamente, eh Estos combates sí son medio meh La cosa es nomás llegar Apretar, apretar R Y ya está, wey Es como tener un legendario En una batalla normal Solo pulsas A Nada más que aquí es R Ah Esa es la novedad Ahora es R, no A Comprendo Vaya puta novedad Pues supongo que haré cámara rápida Porque esto es súper lento y aburrido, wey Honestamente Esto no me está gustando, eh El tema de combate Para el equipo malvado Esto no me está gustando Sí, yo creo que lo más probable Es que para estos eventos Voy a usar cámara rápida Porque O sea, está demasiado meh, wey Creíber Ajá Aquí hay dos sujetos que tengo que vencer Y ya se acaba todo el pedo Pero están invocando más Pokémon ¿Puedo derrotar a más o...? Ah, ahí está Esto no me gustó, wey Esto está demasiado... Como que los de Game Freak Dijeron Vamos a poner un chingo de entrenador No, no... Oh Bien tuneada la nave Ok Hello there Melo, jefa del grupo Fuego del Team Star Así que has sido tú Quien nos ha declarado a la guerra Qué raro hablo No sé por qué lo has hecho Pero me las refan... España Si buscas pelea Te vas a ir de aquí bien servido Bueno, eso sí tiene más detalle Por ser de tipo Fuego Eso te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber metido las narices Donde no te llaman La música Wow ¿Qué fue eso? Melo del Team Star Te desafía Melo saca No pusieron el texto, eh No pusieron el... Sabían Es que los de Game Freak Sabían Te voy a hacer morder el pobo Avisado... Avisado que le has Los de Game Freak Sabían, güey Melo es muy mal nombre, güey Es que si hubiese salido el texto Hubiese dicho Melo saca a Torco Ay no, güey Es que en serio Está muy mal Muy mal A ver, vamos a cambiar a Rubik Para que se encargue de esto Porque Mongolita la va a sufrir Mongolita sí que la va a sufrir Vamos a mandar a Rubik ¿Podrás apuntar el calor de nuestras llamas? ¿O acabarás reducido a cenizas? Vamos a ver Rueda fuego Este golpe va de parte de los reclutas A los que te has quitado de en medio Para llegar hasta aquí Pues no te importan mucho, güey Vamos a ver Pues si todos van a ser de tipo fuego Bueno, son dos Tampoco es tanto, güey Está el 27, bueno Vamos con Salsón Que es el nuevo ataque de tipo Roca que he aprendido Le echamos sal a la tortuga Bueno, no le he quitado mucho Eso sí, lo tengo que admitir Con que no me quemes Está todo bien, güey Ok, no me quema Perfecto Yo le afecto con la sal De mis bendiciones No sé, güey Está un poquito raro esto A lo mejor si el agua Ah, pero el Tera Cristal Verdad Que ahora es de tipo dragón No es de tipo roca Ah, bueno Tengo recuperación Por cierto No sé cómo funciona Eso de que la sal se recupere Pero se recupera Vamos con Salsón de nuevo Ahí está Perfecto Yo creo que así Nos vamos a ir yendo Uy, puede que me venza Ojito Que a pesar de estar Medio leveleado Me puede vencer Ojito al detalle Vamos a recuperación Esto me va a ahorrar Varias pociones Honestamente Esto me va a ahorrar Varias pociones Varias pociones Pero a fuego Me quita ahí un poquillo No pasa nada La sal le afecta a la tortuga Porque me lo saca Vamos a continuar echándole sal A la tortuga Porque me lo saca la tortuga Y también como pueden ver Me lo quema Bueno, no Casi no Casi Casi Estuvo cerca Y me lo pierde Es que tiene No hicieron el peor nombre Güey, no más ¡Me lo saca! Va, voy a tener que bajarte Los humos Me lo Me lo baja Ay, no, güey Perdón Pero es que ¿Qué? Perdón, perdón ¿Qué? Voy a pelear con el car El carro es un Pokémon No mames No mames Güey, el carro es un Pokémon ¿En serio? A ver No mames Que el carro es un Pokémon Güey El carro es Güey, qué perra Güey, el carro es un Pokémon Güey, qué verra What the fuck La nave tuneada de Melo Es un ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un Poké? ¿Eso? No seas mamón Ya vi la boca Güey Es que, güey Es un carro, güey Es una tuneada, güey Es un carro No mames Es un carro, güey Shedder se llama Autostar Shedder Pero es que no tiene sentido esto, güey A ver, me va a matar Muy probablemente, güey Porque sí Le estoy quitando muy poca vida Aunque, a ver ¿Le afecta la sal después? Impulso Se aumenta la velocidad Pero no le hace el efecto de la sal Creo que si aguantas un golpe No, ya no aguanta Ah Güey Pero es que, ¿qué rayos? Será tipo Es que, a ver Se supone que es toda una base dedicada al tipo fuego Pero Esa madre Si tú me preguntas Parece tipo acero, güey Pero no es tipo acero No es Porque no le hace No le hace super eficaz al tipo What the fuck ¿Qué carajos está pasando? A ver, de todas maneras voy a mandar a cenizado Porque creo que Es el más indicado ahorita Pero es que acabo de quedar loco, güey ¿Un carro es un Pokémon? ¿Qué rayos, güey? A ver, venga Teracristal de tipo lucha Le hacemos la magia a Krikos ¿Te imaginas que todo Que todo el tema del teracristal sea mi imaginación, güey? Y melo esté de ¿Qué está haciendo el morro? Me lo está distrayendo No te quemes 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 Bien, no se quema Ok, doble patada Debería ser buen ataque Bueno, le hizo algo chido Pero como son dos golpes Le hizo algo bastante bien Sigo loco, güey En serio, sigo muy loco, güey O sea ¿Cómo que esa madre es? ¿Cómo que esa madre, güey? A ver, vamos con golpe cabeza Que hace un poquito más de daño Güey, es que no estoy entendiendo nada, güey No estoy entendiendo nada, güey Si no es tipo acero, güey ¿Qué es? O sea, porque tipo fuego Ni de pedo, güey O sea Te creo A ver Tipo fuego Ok, te la creo, güey Pero a lo mejor tiene que ser también tipo eléctrico, güey O a lo mejor Y no es un Pokémon Simplemente es un boss Pero aún así está muy enfermo este pedo Pirochoque Y ay, no lo aguanta Taurus Ni pedo Oye, estoy al 29 Y aún así me está costando, eh Vamos a ir con Igat Que también tiene su detalle Bueno, no es tipo acero Por lo tanto El veneno Sí le va a hacer efecto Y aparte Pues ese está a favor Entonces colmillo veneno Chirrido Ok, lo evita Perfecto, Igat Ahí está Colmillo veneno Y, uy, le quedó un P Ese número, creo Eh, venga Seguimos con el colmillo Chirrido Y ahora sí me afecta No pasa nada No pasa nada Me baja las defensas Pero eso no No me preocupa Adiós al autotuneado ¿Qué rayos es esto, güey? A ver, necesito una explicación, güey Necesito una explicación ¿Neta? ¿Esto es un Pokémon? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué rabia me da? Que todo vaya a terminar así Con lo lejos que estaba Habíamos llegado Güey, tu Pokémon está tosiendo Está todo sufriendo Devuélvele a la Pokébola, güey ¿O qué es? Háblame, güey ¿Qué es eso? Hace algo más de un año Por los pelos llegué a tardar un poco más Y me pierdo toda la ju... La juerga ¿Qué? Aguanta, ¿what? ¿Quiénes son ustedes? Meli, has vuelto Ok, bueno Tiene sentido que le haya puesto Apodo Meli Porque Melo ya iba a ser Mucho bullying, güey Tiene... Tiene madres, güey Tiene madres Que ser la persona Con el peor nombre Para... Para alburearte Y que sea la que haga bullying, güey Tienes huevos, morra Sí, no vengo con las manos vacías He conseguido hacer evolucionar Unos cuantos... Eh... Charcadet El autostar tendrá potencia Para... Para parar un tren Y correr sin problemas Gracias a ello Albricia, don Gus ¿Qué? Bueno, se supone que el elegante Está hablando, así que Me sorprende que nos... Que no se te fuera la fuerza Por la boca Eh, ojito con las pullas Luego te quejas de que le... La gente... Que la gente piensa Que eres un... Plasta Ok Mira quien fue a hablar Doña Caigo... Doña Caigo mal a la gente Porque voy a... Voy de guay por la vida Y soy antipática con todo el mundo Eh... Son pésimos para insultar a ustedes Nada de lejos de... Realidad, querido Gus Sí Lo que pasa es que Meli es tan guapa Que las... Las demás chicas le tienen una envidia tremenda Así que finge ser así de... De bruta y mal hablada Para no la... Para que la... Para que no la vean así Y la ignoren Pero les ha salido el tiro por la cula Ok Les cae peor que el principio Eric, como sigas hablando Cobras ¿Qué están hablando, güey? No estoy entendiendo nada No tenemos tiempo para discusión, chicos Venga Que ya casi es la hora ¡Qué ilusión! Por fin podremos poner en marcha la Operación Star Contamos con los beneplácitos de la Autoridad Suprema De la Autoridad Suprema, perdón Esa es una pregunta Sí, ya se ha puesto en contacto con los abusones Para que se reúnan todos en el área recreativa Me gana de darles su merecido de una vez Me estoy cal... Cal... Espera, te estaré en privado, ¿no mames? Ok Mucho cal... Lo entiende porque yo me la... No te muevas, bebé Perdón, perdón Pero al final ha sido escaldada Pues nada, se acabó Tu... Tincatuf Me ha dejado... Ella no salió a pelear, güey Admito que... Lo voy a preguntar Admito mi derrota Toma esta estrella... Esta medalla Star Más te vale que sepas lucirla con orgullo ¿Ya no está enojado conmigo? ¿En serio? ¡Hola, verdes! Ok Nos voy a preguntar Pero muchas gracias Y ya que estamos Quédate también con este MT Total ¿Qué más da? ¿Qué más da ya? Nitrocarga Nice Muchas gracias Eso aumenta mi velocidad con cada ataque Ah, y no te... Hagas ilusiones, ¿me oyes? Se las han ganado Tincatuf Y no tú Ok ¿Por qué das esos pasos, güey? ¿Te incomodan las botas? Quítatelas, güey Bueno, pues ya tienes lo que tanto querías, ¿no? Lárgate y déjame en paz Anda Melo, colegui del Team Star ¿Te importa echarte un vistazo a este Pokémon? ¿Eh? ¿Tú quién cuernos eres? En serio, no es tan difícil ¿Un Charcadette? Espera, no puede ser Char Char Charmelo Mira, estoy pensando con algo con Melo y Charmelo Pero no Hasta ahí lo voy a dejar ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado en encontrarte que busca que te busca Ha terminado llegando hasta esta base Char Charmelo Se nota mucho el cariño que te tiene Normal Antes jugábamos juntos todos los días hasta que me largué de la academia Claro Me va a saber cómo llamea para saber qué está pensando Seguro que en el fondo te huele por... Porque ha venido a buscarte Char 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 Charmelo Yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia ¿No te parece? Cierra el pico Oye, hablando de la academia Dice por ahí que vuestra base es... Pues... Un complot para atacarla Pero... ¿Es verdad? Ya está otra vez la peña inventándose paridas ¿De qué van? No tiene nada mejor que hacer ¿Y qué hacías conociendo a ese buga tuneado entonces? Si estaba tuneado entonces En Autostar Lo montamos para... Vengarnos de alguien... Eh... Hace la tira de tiempo Por Dios, me estoy jodiendo la garganta, güey Pero hoy es la primera vez que hemos puesto en marcha Espera un momento, ¿nunca lo habías usado? ¿Y cómo que... Vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo la Operación Star? ¿No querrás decir... ¿La Operación Star 2? Es la primera vez que oigo hablar de... De esa otra Tampoco me extraña El recuerdo que nos queda de aquel día es algo que el Team Star atesoraba... Atesorará por siempre Ok Les juro, honestamente Que la juntadita que vimos así como que de flashback Me sonó un chingo a los Akatsuki Un chingo a los Akatsuki Ratam tam, ratam tam Tony ¡Qué pasión! He oído que Melo ya no lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefa Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Así es Ah, ya veo Sin su cabecilla el escuadrón Shedar tiene los días contados Melo Agáchate con un sal... Perdona Estaba pensando en voz alta Mmm... Me suena que este era un recluta del Akatsuki del Team Star y ya no es Es hora de darte la recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de liga en tu móvil Uh, sí, dinerico Nice, cinco mil Lo que me costó una prenda, creo Y tienes una nueva MT, ok He aumentado el número de MTs que puedes... ¡Ay, son varias! Seguro que te ayudarán a fortalecer a tus Pokémon aún más Has hecho de veras un muy buen trabajo, así que te mereces una recompensa adicional La encargada del abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear esas MTs Ok, muchas gracias No, para nada, no Hola, soy Noa, la encargada del abastecimiento ¿Neta? ¿Eres tú, neta? Bueno No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste del pellejo No digas eso, por favor No, no Sí, sí me acuerdo de ti Por supuesto que me acuerdo No me digas El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte... No me digas que tú eres Cassiopea, por favor No Voy a pensar que este nada más está ahí en contacto con él Pero si es él Estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro Como se me dan bien las máquinas y lo de hackear y eso Ah, no, si es Cassiopea, vea No, a ver, bueno, es que el nombre es igual, es ridículo, igual que ella Me tienen aquí ayudando como personal de apoyo Aquí tienen la recompensa adicional de parte de Cassiopea Espero equivocarme más adelante, en serio, en serio espero equivocarme y que tú no seas Cassiopea Con eso tendrás bastante para unas cuantas MTs Cassiopea me ha dicho que te dará recompensas por cada base del Team Star que desmanteles He oído que enviaste tus Pokémon a combatir, por supuesto Ah, me estoy borbando Quedan todavía cuatro jefes del escuadrón En pie, ánimo Bonito tu mochila de Eevee pero está bastante gordo Pero bueno, bonitos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, se han entretenido Si fue... Wow, estuvo curioso Pero bueno, para el próximo episodio, ahora sí que sí Continuando con lo que decía Yo creo que haría el gimnasio del tipo planta Que se supone que está aquí cerca Que de hecho no me la voy a complicar más Voy a estar yendo ya Pues bueno, como decía, vamos a hacer el... Oh, por Dios Vamos a hacer el gimnasio del tipo planta O al menos eso parece que es del tipo planta Tiene que ser del tipo planta Haremos este gimnasio y probablemente Si nos da tiempo, hacemos un enfrentamiento de un Pokémon dominante Muchas gracias por ver, manitos Y nos vemos en el gimnasio Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós!